Hola a todos. El vídeo de hoy viene sobre un tema que para mí es apasionante, a la par que preocupante, sobre la inteligencia artificial y sus peligros. No hace mucho hicimos un vídeo sobre la opinión de Elon Musk y la inteligencia artificial. Para Elon Musk, como para otros muchos pensadores, la inteligencia artificial supone el mayor peligro que puede haber para la humanidad. Todo poder requiere una gran responsabilidad y la inteligencia artificial está evolucionando a una velocidad absolutamente de vértigo. ¿Dónde estaría realmente el punto de peligrosidad de este potente desarrollo que va a velocidad de la luz? Pues los peligros son muchos, pero hay algunos de ellos que son críticos. Es evidente que la inteligencia artificial puede desarrollar capacidades de observación y de análisis muy por encima de las capacidades computacionales que tenemos ahora mismo a disposición prácticamente de todo el mundo. Son capaces de realizar grandísimos análisis de datos, sacar conclusiones y actuar en consecuencia según una programación determinada. Pero hay algo que supera con crece el peligro que esto supone. El manejo de ingentes cantidades de datos, la pérdida de privacidad, que también puede ir de la mano, el internet de las cosas como fuente de alimentación de la inteligencia artificial, el deep learning, algo que está muy por encima de eso y que va a estar al alcance de la mano de cualquiera que tenga un dispositivo con acceso a los múltiples desarrollos de inteligencia artificial que ya se están dando, pero sobre todo que se van a dar, y que sabemos en este momento, según los expertos, la fecha y hora de desarrollo futuro que vamos a tener son capaces de hacer este tipo de inferencias. Y en pocos años, en menos de diez años, vamos a ver desarrollos donde el verdadero peligro va a ser que la inteligencia artificial, en su capacidad creativa, nos va a impedir saber la verdad. Tanto el audiovisual como textos, los fracasos que ha habido para intentar discernir si un texto había sido desarrollado por un chatbot de inteligencia artificial o había sido desarrollado para un humano, ya nos ponen en preaviso de lo que va a suceder a nivel de la creación de vídeos y audios. Se va a poder suplantar con facilidad discursos e identidades. No vamos a ser capaces de saber si lo que estamos viendo pertenece a la realidad o a una ficción creada por inteligencia artificial. Y todo ello supone una inmensa ventaja si cae en las manos adecuadas. Pero, si está a merced de todo el mundo, y no solamente de estructuras hollywoodiense, si no es solamente para la diversión, sino que una mente criminal o muchas mentes criminales la pueden usar para su propio beneficio, en prejuicio y en extorsión de mareas de personas que lo pueden sufrir, quiere decir que el peligro latente, la incapacidad para que discernamos realidad de ficción, verdad y mentira, va a ser un grandísimo problema a futuro. La velocidad a la que se está desarrollando la inteligencia artificial no tiene par en ningún otro tipo de desarrollo conocido hasta el momento. Y nos va a catapultar en un futuro casi inmediato a una confusión masiva, mayor a la que experimentamos en el momento actual. Ese es el mayor peligro de la inteligencia artificial. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.